Siga respirando solamente por la boca, jale el aire pollo, siga respirando y al respirar por la boca, escuchamos esto por favor, cabecita floja, floja del cuello, flojita ahí, duérmase, siga respirando, fuerte baby, jale el aire y siga respirando, cabeza floja, suelte el cuello, duérmase. Siga respirando, fuerte la respiración, jale el aire, cabeza floja, flojito del cuello, duérmase, profundo, suelte el brazo, jale el aire y siga respirando. Siga respirando, siga respirando. Siga respirando, siga respirando. Cabeza floja, recta, duérmase. ¿Cómo se escucha? ¿Qué es lo que se escucha cuando yo le muevo el cuello? Mucha gente está diciendo, de acá de los muchachos de la banda, lo mató. Sí, pero lo dejamos vivo. Entonces, eso se llama torsión cervical. La torsión cervical es para que la persona que está nerviosa, estresada, tensa, angustiado, al crack, crack, se liberan endorfinas y la persona entra en un estado de relajación física. Y es más fácil ir cayendo a este estado. Suelte su brazo, suelte su mano, Nancy. Siga respirando. Nati, siga respirando, Nati. Ya le ando cambiando el nombre. Jale el aire. Suéltese. Angélica, siga respirando. ¿Vemos a Angélica, por favor? Angélica, ¿no respira bien de aquel lado? Obviamente, magia no hago. Hago hipnosis de verdad. Los demás empiecen a relajarse mucho más aún. Soltar su cuerpo. Soltar su espalda. Soltarse. Relájese. Usted empieza a caer más profundo. Se duerme más profundo. En casa, voy a contar a cero y usted dormirá. Sus brazos pesarán, irán hacia abajo y el sueño llegará. Suelte las piernas adelante y siga respirando. Contaré a cero y dormirá. Siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Duérmase más profundo. Más profundo. Usted se duerme más hondo. Jale el aire y siga respirando. Jale el aire y siga respirando. Al ir respirando, en este momento usted empieza a soñar. Soñamos que nosotras, soñamos que nosotros tenemos entre nuestras manos un instrumento musical. Esto es un proceso llamado catarsis inducida. La catarsis es un desahogo, un modelo llamado abre acción. Es una forma de sacar toda clase de sentimientos encontrados. Enderece la cabeza, vaya levantando entre manos un instrumento, siga dormida, siga dormido, con los ojos cerrados. Solamente levanten entre manos un instrumento y empezamos, empezamos a tocar. Jale el aire y siga dormido. Que bonito, vaya. Que soy el malo y todo el mundo te cree. Estás mejor desde que ya no me ves. Aquella persona que en este momento empieza a sentirse triste. Quien tiene dolor en el alma, angustia, melancolía. Aquella persona que ha sido víctima de maltrato, de injusticias, de gritos, de golpes. Empiece a desahogar el sentimiento. Empiece a desahogar el sentimiento. Aquella persona que ha sido parte del bullying, de traiciones. Aquella persona que ha sido víctima de maltrato físico, psicológico, moral, emocional, sentimental. Aquella persona que ha sido víctima de algún tipo de abuso. Empiece a desahogar el sentimiento. Y saque la tristeza. Ya me enteré. ¡Kiko, güey! Pero Kiko, pero tú no eres Kiko. ¿Cómo te llamas? ¿Kiko? Kiko, te dicen a ti en la tele un hombre extraño. La Pollo. Un ave, ¿no? Ah, la Pollo. Regresará, estoy seguro de que regresará. No, pues es que porque te dicen la Pollo. Un poco tienes pico ahí para... Yo creo. Duérmase y siga desahogando todo el sentimiento. Saque la tristeza, Nati. Siga respirando. Si en casa usted empieza a ver que alguien llora, no se asuste. Será normal. Aquella persona quien perdió a alguien querido. Quien hace poco perdió a una persona que estaba cerca de usted. Algún familiar. Algún amigo. Alguien que nos marcó. Siga desahogando el sentimiento. Siga desahogándose. La melodía empieza a tocar las fibras más sensibles de su corazón. ¿Quién se quedó con sentimientos dentro del alma? ¿Quién no pudo pedir un perdón? ¿No te canta esta canción, es Joto? Sí, es bien marica. Sí, es Jotí. Jotí. Aquella persona quien no supo decirle perdón antes de que se fuera. Antes de que partiera de este mundo. Que salga la melancolía. Siga nada y desahogándose. Y ya no se quede con nada adentro. Que fluya el sentimiento, la lágrima, el dolor. Siga respirando, pollo. Aquella persona quien ha sido víctima de las burlas. Por el sobrepeso. Por su forma de ser. A mí, pero me va la madre. Me dediqué a perderte. Y me ausente el momento. La música. Que se han ido para siempre. Me dediqué a no verte. Y me encerré en mi mundo. Y no pudiste detenerme. Y me alejé mil veces. Con sentimiento. No creces el tema que ha perdido para siempre. Y quise detenerte. Entonces descubrí que ya mirabas diferente. Me dediqué a perderte. Me dediqué a perderte. Canta mejor dormido que despierto. Duérmase. Siga respirando. Por favor, cámara. Sammy. Vean esto, por favor. Quiero que la gente observe. Que hay cosas que en la vida no se pueden actuar. No sé si se alcanza a ver el brillo de las lágrimas. Que van rodando por las mejillas y por el cuello. Entonces deja de ser la parte divertida. Y se convierte en una terapia. Duérmase. Aquella persona que en esta época de Navidad se siente triste por la pérdida de un padre, de una madre, de un pariente, de un tío, de un abuelo, de un hermano, de un hijo. Pero desahóguese. Y saque lo que debe de sacar. Que fluya esa energía. Y en estos días previos a la Navidad, desahogue todo sentimiento que ya no le hacía bien ni no le servía. Desahogue el sentimiento. Desde hoy usted empezará a perdonar lo que tiene que ser perdonado y olvidar lo que debe de ser olvidado. Y sacar de su alma el rincón, la tristeza y la melancolía. Y qué mejor regalo de vida que empezar un cambio. Iniciar desde cero y empezar a mejorar como ser humano. A partir de hoy disminuye la carga energética, la carga afectiva y el dolor. El dolor será controlable. Dejará de sufrir, dejará de llorar y dejará de estar triste. Empezará a vibrar y a vivir la vida con mayor alegría y empezamos a cambiar ese pensamiento destructivo. Mente sana en cuerpo sano. Empezamos a relajarnos. Nos liberamos de eso que traíamos arrastrando, de ese lastre emocional, de ese dolor que teníamos en el alma. Empezamos a sentirnos tan contentas, tan tranquilos, que ahora sí vamos a disfrutar de la música. Y hablando de la música, como dicen en esa melodía tan profunda y filosófica, sacamos la pelusa. Pelusa por aquí, pelusa por allá. Pelusa por delante, pelusa por detrás. Vamos a disfrutar de la música. Pelusa por allá, párase a tocar. Párase a tocar, párase pollo, párase nativo. Como Aciel, como Aciel lo hace. Aciel hace Aciel. ¿Quién es Aciel? Aciel es el director dueño de Havana Kings, donde yo jalo. ¿Y qué hace? Él hace así. Mámalon, el que baila chingón así. Alexandra, yo tengo una chiquita que le llama la pelusa. ¿Sabe que yo la quiero chico? Culiquita, cáptin. Culiquita, cáptin. Culiquita, cáptin. Culiquita, cáptin. Sábala, cáptin, cáptin, cámbala, cáptin. Sábala, cápín, cámbala, 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 cámbala. Lácula, cámbala, cámbala, cámbala. Yo me diste un trancazo en la ceja. Culiquita, cámbala. Culiquita, cámbala. Y aquí estamos en el concurso de reggaetón Para ver quién va a ganar ¿Quién va a ganar el concurso de reggaetón? Señoras y señores El concurso de reggaetón ¿Quién lo va a ganar? ¿Quién se va a llevar el premio? ¡10 mil pesos de ropa del asturiano el que gane! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Cesi va ganando! ¡Sí, Ceci va ganando! ¡Lo está dando todo! ¡Es el último minuto de baile! ¡Solamente va a ganar una! ¡Solamente una va a ganar! ¡Una solamente va a ganar! ¡Nos están diciendo que son 10 mil pesos en efectivo Y 10 mil de ropa! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Cesi sigue bailando! Voy a contar a tres si abre los ojos dormido Y tendrá que bailar con recta ¡1, 2, 3! ¡Abra los ojos dormida! ¡Abra los ojos! ¡Busque la recta! ¡Bailando cerca de recta! ¡Abra los ojos dormida! ¡1, 2, 3! ¡Cerca de recta! ¡Ahí! ¡1, 2, 3! ¡Pegadito! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Es la gran final! ¡Solamente uno va a ganar! ¡Una va a ganar! ¡Una va a ganar! ¡Que no se le escape recta! ¡Vamos a ver quién gana! ¡Vamos a ver! ¡Señoras y señores! ¡Un minuto! ¡Un minuto hay que darlo todo! ¡Faltan 30 segundos! ¡Quién va a ganar! ¡Aquí tenemos la corona de la reina! ¡Y del gay del reggaetón! ¡Sí! ¡Del gay del reggaetón! ¡Vamos a ver quién va a ganar el gay del reggaetón! ¡Yo le doy compadre! ¡Yo le doy compadre! ¡Yo le doy compadre! ¡DJ! ¡DJ, póngale play!